Ahora ponga mucha atención en la fotografía que le voy a presentar, resulta que hace algunos días la policía de Sierra Vista arrestó a un hombre que conducía un vehículo Mustang, que fue impactado por un camión cuando trató de incorporarse a la carretera que lleva Tuxón. Los testigos empezaron a ver bultos de marihuana que rodaban por el pavimento. El conductor del vehículo deportivo huyó de la escena caminando rumbo al fuerte Huachuca, pero la policía lo detuvo y se identificó como Oscar Rafael Martínez, de 18 años de edad, residente de Douglas. Fue internado en la cárcel del condado Cochís por salir de la escena de este accidente, por posesión y por transporte de marihuana. Pues en el carro transportaba un total de 75 paquetes que pesaban 40 kilos de la hierba. La mayoría iban escondidos, así como usted lo ve en esta fotografía, en la defensa posterior, en la parte del guardafango. Y con el golpe, pues salieron a relucir los paquetes de marihuana. Le he platicado esta nota que es del mes pasado, porque resulta que hace dos días, los agentes de aduana fronteriza asignados a la garita en Douglas, han detenido otro auto de la misma marca, un Ford Mustang, donde otro hombre mexicano de 29 años de edad escondía más de 100 kilos de marihuana de la misma forma, dentro de las defensas de los guardafangos y hasta en los respaldos de los asientos, en una estrategia que por muchos años han practicado los narcotraficantes que cruzan por agua prieta. Y seguramente que así es como logran pasar toneladas de droga, aunque por esta vez el contrabando valuado en más de 120 mil dólares no pudo llegar a su destino y el conductor fue entregado al Departamento de Investigación en Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Es una estrategia utilizada en los años 70, en los años 80, en donde también en el cofre pues era la forma ideal para cruzar marihuana en aquellos tiempos. Parece que esto se está de nueva cuenta poniendo de moda.